A quien van a engañar ahora tus brazos A quien van a mentirle ahora tus labios A quien van a decirle ahora te amo Y luego en el silencio le darás tu cuerpo Detendrás el tiempo sobre la almohada Pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote Ahora a quien A quien le dejarás tu aroma en la cama A quien le quedará el recuerdo mañana A quien le pasarán las horas con calma Y luego en el silencio detendrá tu cuerpo Se detendrá el tiempo sobre su cara Pasarán mil horas en la ventana Se acabará la voz llamándote Ahora a quien Ahora a quien Ahora a quien Ahora a quien Si no soy yo Me miro y lloro en el espejo Y me siento estúpida Y locita Y luego te imagino todo Regalando el olor de tu piel Tus besos, tu sombrisa eterna Y hasta el alma en un beso En un beso para el alma Y en mi alma está el beso que pudo ser De repente te da Por volverme a buscar Por hablar de los dos Y salir a cenar Tal parece que yo Te hice falta de más Que no fuiste feliz Con tu otra mitad De repente te da Por volver a sentir Quien es el que en verdad Sabe hacerte feliz Pero se te olvidó Que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Y hubo alguien Y hubo alguien Que mientras tú vivías tu vida Muy amante Se encargaba de la vida Con coraje Y logró conquistarme Y ese alguien Una noche de locura Interminable Te entregué Mi cariño Mi cuerpo Mi alma Mi mente Mi ser Como tú Ya no sabes Se te olvidó Decime adiós Se te olvidó Decime adiós Y hubo alguien Alguien que tomó por bueno Lo que por malo dejaste Se te olvidó Decime adiós Se te olvidó Decime adiós Y hubo alguien Claro que hubo alguien Claro que hubo alguien Cuando no tenía nadie Ven Y de repente te da por venir Te digo que lloré Así que llegas muy tarde Ya nada puede pasar Muchas gracias Bango Este es tu tributo Y esta es tu versión ¿Cómo es que te amo así? Con todo el pensamiento ¿Cómo logras entrar así sin preguntar Robándote el momento? ¿Cómo es que te amo así? Sin tanto sufrimiento ¿Cómo es que es natural que cada amanecer Quiero parar el tiempo? Es que te he dado todo Y nada es suficiente Y nada es suficiente No porque me lo pide Sino porque faltan frenos Al quererte ¡Aúdame! ¡Qué precio tiene el cielo! ¡Qué alguien me lo diga! ¡Qué más que darte amor! Yo quiero regalarte el azul de los días Yo quiero regalarte el azul de los días Que precio tiene el cielo Que algo me lo diga Yo pago con mi alma Sin temor a nada Yo te doy mi vida Eternamente yo te inventaría Como estas tantas otras melodías Para no faltarte si te faltó un día ¡Eso mi gente! ¡Qué precio tiene! Dime qué precio tiene Quiero regalarte el azul de los días La luna no pares mi vida ¡Qué precio tiene! Dime qué precio tiene Tiene Y es que intentándome No doy nada es suficiente ¿Qué precio tiene? Él lo dijo mi gente Dime qué precio tiene Oye mamá Te lo voy a dar con mi alma Te lo voy a pagar ¿A dónde está mi gente? ¡Ah! Alguien que me lo diga ¿Qué melodía? Hay, hay, qué melodía ¿Qué melodía? ¿Qué melodía? ¡Alguien que me lo diga! ¡Qué melodía! ¡Gracias!